En 1987, lo oculto apareció en las pantallas de todo el mundo, convirtiéndose al instante en un clásico internacional. Pero no terminó allí. Tras cinco años de silencio, algo se ha despertado. En The Hidden Two... ¿De qué está pasando? Se están extendiendo por una ciudad de tres millones de habitantes. Nuestro temor es que haya desovado. No, esperemos que no. Desconocido. Supongo que te lo han ocultado todos estos años. ¿Ocultarme qué? La verdad. Invisible. Asesinó a mucha de nuestra gente. ¿Quién sabe lo que habrá hecho aquí? Imparable. Ahora sí que me has cabreado. Viven para la lujuria. Seres carnales físicos, malvados. Y viven para el poder. Nada puede parar esa cosa. Nada. Viven. Para siempre. ¡Julian! The Hidden Two. ¿Me crees ahora? La Thud. Los armonos. La Thud. La Thud. La Thud.